Hola amigos y amigas del informativo desde la U del canal UCR, soy aquí nuevamente para traerles todas las actividades que tenemos en la Universidad de Costa Rica para esta semana. Quédese con nosotros para que las apunte en su agenda y nos acompañe. El lunes 5 de octubre de 2 a 4 de la tarde habrá una conferencia en el auditorio de la sede de Occidente en San Ramón, la cual se titula Desarrollo del liderazgo a través de técnicas de simulación de realidad virtual. Esta actividad estará a cargo del doctor Luis Ravello, quien es profesor de la Universidad Central de la Florida y experto en simulación y administración de proyectos. Este evento lo organiza la Escuela de Ingeniería Industrial en el marco del Roboty Fest UCR. Ese mismo lunes, pero en el recinto de Grecia, se presentará la mesa redonda denominada Salarios del Sector Estatal, Equilibrio entre Dignidad y Justicia, a partir de las 2 de la tarde. Allí participará el doctor Miguel Gutiérrez Saxe, investigador del programa de Estado de la Nación, entre otros especialistas. El miércoles 7 de octubre usted podrá asistir a la charla Envejecer con Bienestar y Satisfacción en el auditorio de la Biblioteca de Salud de la UCR en la sede central y a partir de las 2 de la tarde. Finalmente, el viernes 9 de octubre será la celebración del 40 aniversario de la sede del Caribe en la provincia de Limón. A partir de las 9 de la mañana habrá actividades culturales y en el acto oficial participarán autoridades universitarias como el rector doctor Henning Jensen Pennington. Tal y como lo pudieron ver, estamos cargados de actividades en la Universidad de Costa Rica para esta semana y también en sus sedes y recintos. Ojalá nos acompañen. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.